Bueno, estamos en otra entrega de la entrevista. Esta vez nos desplazamos hasta Islas Canarias para conversar con el actor cubano, comediante, escritor Alexis Valdés. Un privilegio y contentísimas de estar acá. Estoy acá con Nacheli Rivero detrás de cámara. Y bueno, Alexis, primero que todo, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Esto es un espacio muy nuevo que hemos comenzado desde las revistas Álvaro Invertido y Álvaro Tensas. Hemos sacado este espacio también para conversar con figuras cubanas de interés o figuras también internacionales, simplemente para conversar. Queremos ampliar la noción todo lo que podamos. Alexis, primero que todo, generacionalmente para mí es muy significativo estar acá. Yo lo conversaba a ir con unos amigos cuando les dije que venía para acá hoy. También por el papel que has tenido tú, yo creo que para mi generación y para varias. De alguna manera yo no te conocí en Cuba. O sea, yo nací en 97, imagínate. Yo vi las retransmisiones de Bandurria, por ejemplo, pero pasaba algo muy especial que era que en mi casa cogíamos la antena que era esta forma que tenemos en Cuba de captar los canales extranjeros o como ilegal. Y yo recuerdo que te seguíamos la pista. O sea, toda mi familia, mi abuela, mi mamá, el club de la comedia, esta noche tonight. Entonces de alguna manera tú lograste como traspasar ciertas fronteras. No podías estar en el territorio de la isla, pero estabas allí. Y aquello era muy potente porque cada cubano sabía seguirte la pista. ¿Dónde está Alexis ahora? ¿Qué país se mudó? ¿En qué proyecto está? Y yo creo que estas formas parte de la educación sentimental de todos ustedes. Sí, bueno, yo creo que tuve un pequeño lapso de tiempo. Cuando yo me fui de Cuba en el 90, al principio venía a Cuba, hacía una actuación, pero después uno se va, ¿no? Cada vez más, ya en los años 95, 96, desde el 95, 96 al 2000, como tenía mucho trabajo en España. Y era un trabajo que se hacía para España, era teatro de España, cine de España, en la televisión de España. Había un poquito ahí de desconexión. De hecho, había una cosa muy simpática. Yo estaba en Cuba en el año 2003, 2004, y estaba en el Hotel Nacional filmando una película, y una señora así me miró, sí, una señora de la limpieza, así me miró, me volvió a mirar, y me dijo, tú no eres uno que era artista cubano. Que era artista cubano. Sí, sí, pero ya cuando me fui a mañana, hoy, en esa de viajes también me pasó una cosa increíble, estaba sentado en la mesa buffet del Hotel Nacional, y realmente nadie me venía a hablar, ni nada, estaba yo ahí tranquilo, y de momento, llegaron una cantidad de japoneses hasta el barrio. Y yo dije, qué locura, no me dijeron los cubanos. Y era que yo había hecho una película en Francia, que se llama Salsa, que había tenido un instituto muy grande en Japón, y todos esos japoneses eran fanáticos, además de la salsa, de esos que iban a bailar Salsa Cuba. Y vinieron todos para arriba de mí. Y era, era muy, pero ya después cuando fui a Miami, como, o sea que Miami es una cercanía muy fuerte en Cuba, entonces sí, se todo se reconectó más. Y bueno, estás aquí en Islas Canarias rodando. Sí. Estás filmando una película que dirige Pavel Girú. Sí. ¿Qué nos puedes adelantar? Sé que todavía está en producción, que hay muchas cosas. Bueno, mira, es una película que, en primer lugar, me gustó mucho el guión, me gustó, creo que, no sé, estaba por decirle a Pavel Gracias, ¿no? Todo empezó por Ernesto Daranas, que iba a ser el primer director de la película, que fue el que primero me propuso, gracias, Ernesto. Porque, no sé, los actores siempre nos fascina hacer cine, ¿no? Claro. Es como que eso de la pantalla grande, como de que el cine es para siempre, todas estas cosas, ¿no? Que hoy en día las series ya tienen alguna de esas mismas dimensiones, que han puesto míticas, pero siempre fue la cosa de la fascinación por el cine. Y yo, como hago mucho teatro en Miami, que dirijo, produjo, escribo, y como Miami no es una ciudad especialmente cinematográfica, me paso tiempo. Cuando vivía en España sí hice muchas películas, pero desde que estoy en Miami, creo que en todo este tiempo que he estado en Miami he hecho, a lo mejor, dos películas. En 17 años, 19. Y que me llamen para una película, que es una película alemana, pero dirigida por un director cubano o elenco mayoritario cubano, con historia sobre Cuba. Para mí es como volver al cine cubano, ¿no? En el cual estuve vetado, pues sigo vetado, por los últimos 20 años o más. Entonces, y entrar, volver a ese cine cubano, ya me encontré, en una historia bien hecha, ¿no? Desde Arturo Infante, el guión, es una buena historia. El personaje mío, es muy bonito. Y aparte está hecha con recursos, ¿no? Porque es así, nos pasamos la vida haciendo películas, pero muchas son películas con recursos limitados. Pero esta es una película que es una producción, no es una producción de Hollywood, pero es una producción mediana. Cuenta algo sobre el espacio, ¿verdad? Es en la época de los 70, esa época más estalinista en Cuba y en Alemania y en todo, lo que le llamaban el quinquenio gris, eso que va de 70 a 75, creo. Sí. En ese periodo. Y es, llegan unos alemanes a Cuba por un evento oficial importante, llega la seguridad, la temible seguridad alemana, la Stasi, llega a La Habana. Y se va a producir un encuentro entre esos espías alemanes o agentes, con los agentes cubanos, pero también con unos personajes que interpretamos, Gianni, Prado y yo, que son artistas. Artistas que han visto truncada su gran carrera que traían de, sobre todo el personaje mío traían de gran carrera. De, de, del pasar de, de años 50, ¿no? De Sabana, espectacular, que es su vida, ¿no? Es su vida, ¿no? Eh, y se trunca esa carrera. Con el truco de la producción, además él, él tiene ciertos problemas ideológicos y toda esta cosa. Y yo creo que ese personaje, ah, es como un homenaje también a toda esa gente, eh, que sufrió represión por, por muchas cosas, su, su conducta por, por su idea política, por su idea religiosa, por su orientación sexual. Eh, y creo que es una cosa muy bonita. Ayer, increíble, eh, el jefe de sonido de la película, es español, vino y me dijo, me dijo, ah, es español, que persona más lindo está haciendo, con tanto corazón. Y, y yo, y yo, lo siento, ¿no? Como este personaje es un homenaje a todos esos grandes autores, cantantes, artistas, que vieron como que su carrera ahí tenía un parón, como que no entraban en los cánones. Claro, creo, por lo que nos has adelantado, que la película tiene mucho de nostalgia, y también de esta relación. Y de comedia. Y de comedia. Increíblemente, claro. La película es una comedia romántica, la base de la película es una comedia romántica, pero que está enmarcada en un período histórico, tan significativo para nosotros los cubanos, que la gente va a conectar con eso. Sí, la relación de los artistas con los regímenes totalitarios, con el poder, que siempre es algo que va a inspirar a la película. Sí, y aparte, una relación, como decía en Cuba, ¿no? De león para mono y el mono barrado, ¿no? Claro. Que tienen muy pocas posibilidades de vencer eso, ¿no? Porque es el poder. Sí. Quería comentarte, Alexis. El poder que no me deja entrar en Cuba. Exactamente. Yo creo que, de alguna manera, tú eres una espía, Alexis. ¿Una espía? Tú eres una espía. Tú eres una espía del arte, una espía cultural. Tú haces la frontera, te cuelas por la frontera y entras y sales de... Yo creo que... Yo entro físicamente. Claro, pero creo que lo haces de un modo mucho más significativo. O sea, siempre has estado presente ahí. Yo tenía que hacer una escena que miraba lo que había quedado en el lugar donde hacía mi show, la película, ¿no? Y yo lo que me imaginé era... Es decir, los actores buscamos recursos nuevos para conectar, ¿no? Sí. Y yo lo que imaginé era eso, ¿no? Que volvía al Cabaret Capri donde había actuado en los años 80, ¿no? Un lugar que no he visto más porque lo puedo entrar, ¿no? Pero... Dices, encontrarte con ese lugar y, de momento, pues... Revivir todos los... Ver. Como una... Ver los recuerdos, ¿no? Pero... Me voy a salir un poco de lo que tenía planificado. Yo creo que tú eres un actor de método, por lo que te he escuchado. Yo he escuchado muchísimo de ti, Stanislavski, de cosas que yo recordaba, de la formación, de la escuela. Y yo decía, increíble cómo logra extrapolar esto. Y yo siento que Alexis está todo el tiempo conectado con un método. Que todo tiene como una propiedad. Mira, mira, yo empecé como muchos actores. Es un poco complicado decir de actores de método, ¿no? Porque entonces se vuelve como un poco... Escribiente. ¿Eh? Escribiente. Sí, maniqueo. Es decir, yo creo que los actores al final van desarrollando un método de trabajo. Que tampoco es único ni constante. Yo, por ejemplo, siempre estoy absorbiendo. Yo siempre estoy viendo reels, por ejemplo, ¿no? De actores hablando. Más de actores que de profesores de actores. Porque el actor es el que lo hace. Entonces estoy viendo su aproximación. Sobre todo los de habla inglesa. Los ingleses que son geniales. Los americanos. Porque ellos tienen como todo un... No sé cómo decirles, pero es como... Han ido creando como una especie de escuela de entendimiento colectivo. De hecho, ellos le llaman como... Hay cierto siempre en misterio con la situación. No sé. Ellos dicen de approach, ¿no? El acercamiento a la cosa. Para ni siquiera mencionar cómo es, cómo es. Esa cosa ellos dicen. Yo estoy aquí. Estoy presente. Estoy en la escena. Y estoy aquí yo relajado con mis sentimientos. Con mis emociones. Con todo lo que he leído, aprendido e investigado. Y voy a ver cómo de manera honesta y auténtica. Yo reacciono a estar con este vestuario en este contexto. Escuchando lo que dice este otro actor. Es como un actor mágico, ¿no? Es como... Y voy a dejarme ir. Voy a fluir. Si se produce la magia, esto se produce. Si no se produce la magia, yo estoy actuando. Es decir, este es mi oficio, ¿no? Es como alguien... Como esa cosa que dicen los escritores. Que la inspiración me agarre trabajando. Sí. Yo estoy trabajando. Hay un actor inglés que me gusta, Bill Niley. Que dice... Alguien le dijo... Ah, que se encontró en el... Se encontró en el tren a una chica. Y le dijo... Ay, lo voy a ver. Lo fui a ver en Chespierre. Y, ¿qué tal? Dice... Ay, usted estaba genial. Y dice... ¿Te gusta el teatro? Y dice... Ah, sí. Yo quise ser actriz. ¿Qué te pasó? No, que el profesor de teatro que tenía me... Me hostigaba mucho. ¿Por qué? No, porque dice él que yo no tenía suficientes sentimientos. Y dice... ¿What? Dice, sí. Sentimientos. Feeling. Dice, no entiendo. ¿Qué feeling quiere él? Es que no soy suficientemente sentimental. Decía él. Que no ponía los sentimientos. Y le dijo él. Porque hay que desdificar un poco esto de la actuación. Él le dijo... Oh... ¿Dijiste que me fuiste a ver en Chespierre? Sí. ¿Y quién te pareció? Dice, genial. Dice... ¿Te puedo asegurar que cuando me estabas viendo no tenía ningún sentimiento? Sí. Sí. Yo simplemente estaba trabajando. Claro. Estaba demasiado ocupado en hacer lo que tenía que hacer. Como me estás pensando en sentimientos. Si había algún sentimiento, vino el sentimiento. Pero yo no fui a buscar nada. Yo sabía que tenía que ir de aquí a aquí, coger un vaso, llamar por teléfono, preocuparme por mi hija que estaba en el hospital. Yo estoy trabajando, no estoy buscando sentimientos. Claro. Porque también eso de buscar un sentimiento, eso de pretender, se ve un poco complicado. Yo creo que... Y creo que los actores en la medida que cuando uno empieza a actuar uno está muy preocupado. O esto va a salir, no va a salir. Una vez que lo haces bastantes veces y te das cuenta que lo puedes hacer. Que no estás en track, que no estás... Entonces empiezas a tomar una actitud más amorosa y más relajada de la profesión. Como bueno, yo conozco este oficio. Sé que lo puedo hacer. Una vez sale más maravilloso, otra vez sale más normal. Pero incluso a veces... Esa escena que tú dijiste, ay no, hoy no me salió. Cuando está en cámara, de momento. Es otra cosa. Y a lo mejor esa es la buena. Claro. Entonces como es un misterio, deja que es un misterio. Sí, yo también escuché una vez que era como estar disponible. ¡Claro! Es lo que dicen ellos. Como que había que estar disponible. Si no, no puede pasar nada, ¿no? Sí, estar abierto y relajado. Como decía Strapper, ¿no? Sí. Es un actor que no puede actuar extenso. Claro. Tiene que estar relajado y dispuesto. Entonces, bueno. Muchísimas gracias por este speech de actuación. Porque a mí hay algo que me pasa mucho por la cabeza últimamente. Y todos los jóvenes que están estudiando actuación en Cuba ahora. Sí. O sea, la situación cultural y pedagógica y docente en Cuba ahora es muy deprimente. Y un poco más para los que tenemos, para los que somos artistas, ¿no? Claro. Porque no encontramos nada que ver. Tampoco gente con la que formarse. Y yo creo que esto va a ser muy bien recibido. Yo creo que... Yo creo que es buenísimo para alguien ir a una escuela. Porque entrena tus instrumentos, entrena tu cuerpo. Es bueno. Es bueno si tu maestro te quiere. Si tu maestro no te quiere te puede hacer daño. Sí, puede ser traumático. O puede ser un maestro que es un mal maestro y te va por un camino que te guarda loco. Y hay gente que no necesita pasar ninguna escuela. Benny Moreno no necesitó pasar ninguna escuela. Ni Celia Cruz. Pero hay instintos que vienen como... Yo me acuerdo que estaba haciendo una película con Carmen Maura. O sea, una actriz española. Y había una actriz muy joven, Canarias, por cierto. Que hacía de ella joven o de su hija. No creo de su hija, no me acuerdo de ella. Y le preguntó. Carmen, ¿a qué escuela? ¿Tú crees que yo deba ir de teatro aquí en Madrid? Y Carmen Maura le dijo. ¿Para qué? Y dice, ah, no. Pero ya no lo estás haciendo. No voy a ninguna escuela. Claro. Qué sentido. Claro. Es decir, los mejores maestros son unos buenos directores ahí. Y esos buenos actores tienen una experiencia tremenda. Viendo como lo hacen. Y directores diciendo que no. Menos. Quitar esto. Eso es tu escuela. La escuela de Mastroniani con Fellini. ¿No? La escuela de muchos grandes actores. Que llorar de partido que era un delincuente de la calle. Un líder de una banda. Y lo cogieron. Y de momento, claro, empezaron a trabajar con esa gente. Con un talento impresionante. Con un conocimiento. Con un talento impresionante. Son tus maestros. Sí. De hecho, el cine ahora le interesa mucho a los no actores. Claro. Es que el casting lo buscan en la calle. Encuentran una persona afín. Y ese es el frescor que tiene. Esa persona te puede helar. Eso que es tan difícil. Es decir. Que es que el actor se olvide de actuar. Claro. Que es muy complicado para el actor. Claro. Yo hice ahora esta serie con un americano. Con Woody Harrelson. Sí. Es increíble. En el estado que él estaba antes de entrar a una escena. Está ahí jugando. Con un relax total. Y cuando está haciendo una escena. Y se equivoca. Dice. Sorry. Él mismo lo va a poder coger. Creo que es corta. Esto. Ya voy. Y pum. Es verdad. King. Como esta es la vida. Malum Brando decía. Cuando dicen acción. Me parece que le chupan la vida. Al ser. No quería que dijera acción. Quería que todo. Ah. Comenzó una continuidad de la vida. Claro. Pasara. Sí. Porque. Acción. Ay. No hay que hacerlo ahora. Dicen que hay directores que hacer. Con una ternura. No dicen que el clínismo hace eso. Tiene que tener. Sí. Quizás funciona. Seguro. 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 Tengo que preguntarte. Porque mis colegas periodistas. No me lo van a perdonar si no lo hago. Recordamos muchísimo. Tu papel. De apoyo. Sí. El movimiento San Isidro. Algo de lo que estaba sucediendo en Cuba. En esa época. Sí. Has seguido la noticia. Por ejemplo. Eh. La situación actual. De Manuel Oteral Canca. El activista cubano. Estás mantenido al tanto. ¿Cómo ve la situación? Mira. El otro día le mandé un mensaje a Luis. Eh. Es un tipo que. Bueno. Que le tengo mucho aprecio. Admiración. Perfecto. Eh. A través de su novia le mandé un mensaje. Le pregunté cómo estaba. Después me enteré que. Ese tiempo de desconexión. Era una protesta. Sí. Ahora mismo dice que se está preparando para protestas. Te la sabe. Es decir. Para mí es. Bueno. No por. Si sea obvio. No hay que decirlo. ¿No? Es súper injusto. ¿No? Que un tipo. No esté en una casa. Es incluso. Un tipo. Primero. El no violento. Es un tipo. Amable. Decente. Inteligente. Que aporta a una sociedad. Pero muchas veces. Al poder absoluto. Quien menos le gusta. Es decir. Es una persona. Yo he oído decir eso. Claro. Si ya era un poco. Los que preocupan. Son los dialogantes. Si. La gente que propone un dialogo. Porque al. Al poder absoluto. Al poder total. Es fácil. Lidiar con. Con los radicales. 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 Con el que. Radicales. Se pierde un poco. Es con la persona. Que dice. Te entiendo. Le da un abrazo. Gracias. No quiero que me den. Ningún abrazo. Quiero ser tu enemigo. Pero. Luis Manuel. Es un tipo. Que hablaba. Con un afecto humano. Con la persona. Que le reprimía. Y eso. Es desconcertante. Es. Es como el tema. Gandhi. Es que hace. Con este tipo de gente. Pues entonces. El camino es. Destruirlo. Claro. Porque es demasiado fuerte. Incluso. Luis Manuel Loteiro. Es un tipo. Incomprendido. Por el poder de. Y por el poder opositor. Muchas veces también. Hay gente que. De la parte. Opositora. De todos los medios. De algunos. Bueno. Cosas por ahí. Que le buscan. Porque. Yo creo que. No entienden. A. Ese. Postulado. De él. Que es. Solo. Puedo. Cambiar. La sociedad. Solo me puedo cambiar. A mi mismo. A través del amor. La tolerancia. Y yo creo que eso. Alguien decía. Lo que se resiste. Persiste. Persiste. La oposición. Radical. Al radicalismo. La refuerza. Yo creo eso. Porque eso es físico. Es decir. Si tu tienes una balanza. Que tienes aquí. Y tienes una barra. Los dos puntos extremos. Uno se aguanta al otro. Y se queda en equilibrio. Con un caso es un hombre. Pero si alguien se desplaza. Un poco al centro. Este se cae. Entonces. No tiene que ser. La verdad absoluta. No tiene que ser. El pensamiento más inteligente. Pero por lo menos. Es el mío. Yo creo que. Por eso. Un tipo como Luis Manuel Utero. Se volvió tan simbólico. O se vuelve. Y sigue siendo tan simbólico. Porque no es radical. Porque es un tipo que. Hace lo que hace. Desde la alegría. Bailando. Amando. Amando. Divirtiéndose. Yo hablaba. Por teléfono con él. Lo que así era. Reíse. Y se reía. Y le. Para mí. Ese tipo de gente. Es un gente fascinante. Si. Es de una autenticidad. También. Que al poder. No hay una pose. Claro. No hay una pose. Es un tipo de verdad. Si. Entiendes. No es un tipo de. Ni siquiera es un tipo que está. Como lo ves. Buscando. No. Crearse una imagen. Eh. De líder. Para vivir de eso. No. Ese ganaba. Ese dinero. Es cristal. Claro. Su camino es otro. Su camino es ese. La verdadera búsqueda. El espacio de la libertad. La verdadera búsqueda. Del diálogo social. Para mí. Para mí. A mí me gusta. Me encanta porque. Será porque uno coincide. ¿No? Porque uno tiene que ver. Porque yo siempre. He tratado de entender. Ese miedo a dialogar. A veces me parece. Como cuando tú no estás seguro de lo tuyo. ¿No? Yo me puedo sentar aquí. Hablar con un tipo. De extrema izquierda. De extrema derecha. De lo que sea. Yo tengo un pensamiento. Te voy a escuchar. Difícilmente me vas a convencer. Porque. Pero a lo mejor. Hay algo. De lo que tú me dices. Que aún el desacuerdo. Me sirve. Para aprender algo. A lo mejor. Tú me hablas de algo. Que yo no conozco. A lo mejor. A lo mejor. Tú me hablas de. Tú no has escuchado. Al filósofo tal. No. Que decía. Lo otro es. Lo otro es muy. Es muy fácil. No es valiente. El no te escucha. Claro. Eso no es valiente. Valiente es ponerse. Y escucharlo. Y decir. Mira. No estoy de acuerdo. Es como cuando. Montaner. Le propuso un diálogo. A Silvio Rodríguez. Cuando hablaba. Montaner hizo eso. Mucha gente lo dijo. Me parece maravilloso. Vale. Vamos a hablar. Es decir. Que piensas tú. Y yo lo rebato. Con inteligencia. Claro. Hay inteligencia. Hay estatura. Si. Yo creo que como tú decías. El totalitarismo. El poder. En Cuba. O este tipo de figuras. Tienen mucho nivel diálogo. Porque quedan desnudos. De alguna manera. Y se pueden ver. Cuáles son tus argumentos. Cuéntame. Explícame. Es decir. Explícame. Por qué esta sociedad es mejor. Explíame. Claro. Ya se acabó. No. No. Yo creo que es mejor. Porque la igualdad. No. No está. Alexis. Parece una enviedad. Pero. Puedes entrar a la isla. Ahora mismo. Si mañana quisieras ir. ¿Crees que puedes entrar? Creo que no. Es decir. La última vez que intenté. Porque me llamaron para hacer una película. Que mandé mi pasaporte a Washington. Sí. Me negaron. La vi. El alisado. Lo que sea. Es decir. Eh. Y otra vez que también. Me hablaron de que. Querían hacer como entonces. Los comediantes. También. Me lo negaron. No. O sea. Desde la época de la pandemia. Nunca más. Lo he intentado. Yo creo que es algo que en algún momento. Va a cambiar. No. Sí. Ojalá que sí. Sí. Ojalá que sí. Y ese no poder regresar. ¿Ha tenido algún salto para ti? A nivel de. Sentimental. ¿Sientes que has perdido la vida? No. Seguramente no. Seguramente hay como. Unos momentos de. Frustración. Que no son diarios. Ni constantes. Porque yo. Estuve viviente. Y yo. Pero hay momentos. De esa cosa. De guau. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo entrar a mi país? ¿Por qué no puedo ir a. A la. A mi casa. La casa que era la casa de mi abuela. Que además me la quitaron. ¿No? Que vivía otra persona. Donde yo no podré entrar. Donde yo no podré. Eh. Tener un contacto. Con mis recuerdos. Con la energía. De los seres que habitaban ahí. ¿No? ¿Por qué no puedo. Pararme en la puesta. Del ICR. ¿No? Donde me paré tantas veces. Hablar con los amigos. Y a soñar. Ser actor. ¿No? O en. O eso mismo. En el escenario. ¿Por qué no puedo sentar a ver. El. Cabaret Capri. Donde yo actuaba. Y acordarme que ahí estaba yo. Con Juan Abacallao. Con el otro. Y con Tatique. Con todos mis amigos. Ah. Bueno. Mira. Ahora estoy escribiendo una. Una. Una novela. Que cuenta un poco todo ese tiempo. Y casi que no vuelto a vivir. Eso es lo bueno de escribir. Que has encontrado una manera de. Sí. Como que. Como que tienes que. Tomarte el esfuerzo de. Visualizarlo. Y es como. Volverlo a vivir. ¿No? Sí. Puede parecer. Capcioso. Que te pregunté. Pero en realidad. Es porque. Alguien me comentaba. Que los inmigrantes. Soñaban todo el tiempo. Que estaba estudiado. Que regresaban a Cuba. Y que no podían salir de ahí. Wow. Un sueño muy recurrente. Claro. Sí, sí. La pasa a mucha gente. Me lo ha contado. Y hoy me iba a encontrar contigo. Y dice. Bueno. Alexis hace tanto tiempo. Que no va. Él sentirá. Que hay algo resuelto. Que hay algo todavía. Que quisieras recordar. Y ahora me doy cuenta. Que sí. Que hay cosas. Sí. Me escuché una vez. Que. Llegaron una noticia. De que se acababan los permisos. Que todo el mundo podía entrar. Y me acuerdo. Que yo escribí una canción. Ese día. No la recuerdo ahora. Y la escribí. Lloré cantidad. Me pareció muy hermoso. Y después me enteré. Que no. Que era todo el mundo. Pero se necesitaba. De hecho. De decir. No. Algunas personas. Pense como. Comoachos estás iluso. Pero después. No hay de grosor se. Está bueno. Confionarse. Ilusionarse. Creer. Decicionarse otra vez. Porque poder. Creer. Porque lo otroם. Morirse. Claro. No. Si pierdes la fe. Yo cada vez que le quele una noticia. positiva, muy ilusionante, ¿no? Y si después me mintieron, pues, otra vez. Sí, yo creo que tú estás vivo todo el tiempo. Alex, si tú eres músico, tú escribes, eres guionista, tienes un libro interesantísimo, El dolor nos hizo fuertes. Sí, Miedo. El miedo nos hizo fuertes, perdón. Estoy muy actualizada de la historia que cuentas allí, me parece que tú como artista también tienes esa necesidad de transpolar tu pensamiento en escritura. ¿Piensas seguir escribiendo? ¿Alcuentras más realización allí que actuando o no hay comparación? Cuando empecé a actuar la película, como llevaba tanto tiempo sin hacer cine, desde el 2012, 12 años, y el cine es una técnica, una medida y esas cosas que siempre a los altos de Nueva Terra no quieres estar sobre el top, que es todo ahí, que se veía bonito. Yo decía, ay, esa angustia. Es más fácil escribir, ¿no? Pero después cuando hemos hecho escenas muy bonitas, te reencuentras con esa persona que tú fuiste cuando tenías 20 años y que querías hacer eso y que lo estás haciendo ahora y que es un absoluto privilegio, poder materializar un viejo sueño otra vez. Es decir, empecé por aquí, empecé por esto. Alguien dijo el otro día, nunca olvides ese sueño luminoso que había en ti cuando tenías 20 años, porque eso es lo que te va a hacer toda la vida estar emocionado. Saber, ¿quién era yo? ¿Qué buscaba? Ah, no, todavía me queda. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Entonces, pero la escritura, que evidentemente es un arte donde tengo menos maestría, ¿no? porque actual llevo 40 años actuando, o 45 años, pero escribiendo, aún cuando yo empecé a escribir desde que empecé a hacer de grittinito y todo, empecé a escribir mis textos, pero empecé a escribir para mí. Como guionista también. Como guión, ¿no? Para mí, comedia para mí, monólogos para mí, entonces para mí. Pero ya esta cosa de escribir teatro, cine, es algo que me vino más, ya un poquito más tarde, ya en los 2000, ¿no? escribiendo un rey de la Habana que tuve que estudiar mucho para, porque yo no tenía una formación académica de guion, leí muchos libros de guion, estudié mucho, después cuando ya me metí con el teatro también, he estudiado mucho, he ido aprendiendo, leyendo otras obras, se aprende mucho leyendo lo que hacen la gente buena. Y así, y después, cuando ya quise escribir mi historia, que todo eso te sirve, que todo eso es un background, también dije, bueno, voy a, voy a, me enteré que había un curso de escritura, escritura literaria, ¿no? de literatura, de novela, de Isabel Allende, y me apunté, me apunté, di el curso con Isabel y con otras, ella hacía Isabel y escritores y escritoras del habla hispana, hice el curso de Isabel, aprendí un montón, y como un año de fuego, año y medio, no sé, salió uno con Mario Valga y Osa, me apunté. Pasaste por el Salón de la Fama. Sí, me apunté con Mario, ya hago lo puedo, me apunté con Mario, aprendí mucho ahí con Mario, también con un escritor español que es una maravilla, está bien cerca, tiene un gran profesor también, y ahí estoy, dentro de un poco se aparece otra gente de hecho grande y hasta ahora tienes tres libros y uno en proceso. Sí, sí, esto llega este, bueno, ya tienes una obra literaria envidiable. Este ya es más, más lío, porque es una novela, el libro este, el miedo nos hizo fuerte, yo creo que es algo que se llama, me dijo un día, buen día, eso es autoficción, después, hablando con Javier cerca, lo pensé, no es como, soy yo, es mi historia, pero, es mi historia, pero hay puntos imaginados dentro, yo no sé lo que piensa el otro, no sé lo que hizo el otro aquel día cuando yo supongo que fue a tal lugar, entonces, es una realidad ficcionada, le llaman autoficción, y este que estoy escribiendo ahora es más ficción, pero al final yo creo que, bueno, lo decían todo ello, detrás de todo eso estás tú, tu vida, tu historia, lo que te contaron, como decía, le preguntaron a Juan Rulfo, ¿por qué dejó de escribir, maestro? y yo digo, porque los que me contaban las cosas murieron, jajaja, que bien, si, hay alguien que me decía también que, sobre todo los autores cubanos, tienen como voces muy autoreferenciales, o sea, que tienen una necesidad todavía de hablar de ellos mismos, y que eso tiene que ver un poco con la revolución, sí, con la vida, que hemos, la vida tan, nos acostumbraron a hablar en colectivo, y de alguna manera es como, este soy yo, esta es mi historia, una vez leí, una vez leí de un filósofo, creo que es, de la antigua Yvoldavia, que decía, que decía que, el colectivismo, genera un feroz individualismo, y es lógico, ¿no? claro, es unidad de lucha al contrario, si te obligan a estar unido, tú trata de expandirte, trata de, y eso yo sí lo he experimentado, ya no tanto, pero cuando yo salí de Cuba en el 90, las comunidades menos unidas en la extranjera eran los cubanos, de los latinos, los perros no andaban juntos, los americanos andaban juntos, los cubanos, todo el mundo es como, ya estuvimos demasiado juntos, ahora déjame, y aparte también esa cosa, ya no sé qué es de la soledad, quien es que me vigila, y entonces, los cubanos, los cubanos, por ejemplo, en España, si llegaban, si, hombres y mujeres buscaban parejas españolas y hacían vida, de vida española, los americanos entre ellos, los perros no entre ellos, los comunes no entre ellos, pues mira, que ahora es al contrario, yo vengo de Madrid y todo el mundo se mezcla, pero por eso yo, ahora cambió, cambió, pero también porque ya esa Cuba, que yo me fui del 90, esa Cuba con ese poder sobre la gente, ya no es, claro, y mi generación también ya tiene otra relación con la revolución, con el poder, claro, hay una esperanza allí y en la siguiente y en la siguiente y bueno, quería preguntarte, yo soy muy novata en estas de las entrevistas, no soy periodista, pero, gracias, decía que usó que a un hombre lo hacen sus hábitos, así que quiero hacerte una serie de preguntas y que no pienses demasiado en las respuestas, aunque creo que en ti eso no sobrepiensas demasiado porque eres muy actor y reaccionas, un hábito antes de trabajar, Alexis, antes de trabajar, bueno, en el teatro visualizo a mi abuela y a mi papá, en el cine a veces lo hago, a veces no, cuando no lo hago no me gusta no haberlo hecho, porque a lo mejor estoy distraído, en el cine juego mucho, estamos riendo, contando historias, ay, pero en el teatro como voy a eso y como el teatro es exacto, empieza ahora y siempre hay 10 minutos antes y me puedo eso 10 minutos antes para este momento de distancia. una banda sonora que identifique este momento de tu vida. Wow. Oh, wow, esto es muy lindo. Bueno, pues haciendo esta película está ahí, La bola de nieve, por un pianista, Fran Domínguez, La Lupe, Cerezo 50, Celia, el Benny Moret, también Knack and Call, hay un francés que también tiene una onda tremenda que se llama Elri Salvador, Azna Mure, Edith Piaf, ese mundo elegante de los chansoneres, los pianistas. y bueno, me decías, me hablabas de tu padre, de tu abuela, ¿crees en los espíritus, Alexis? ¿crees en otras presencias? Sí, creo que sí, creo que sí, lo tengo que creer. ¿Y qué crees que te acompaña cuando estás trabajando? Yo creo que, sobre todo mi abuela que era muy espiritual, sin ser creyente, no soy creyente, es un espíritu que yo tengo ahí de acompañamiento y de defensa, pero no defensa guerrera, de defensa calmada, amorosa. Mi abuela era un ser muy poderoso, sin exaltarse, sin gritar, y en eso Pavel giró, dirigiéndoselo, el otro día, muy difícil encontrar a alguien que nunca se pone ni nervioso ni grita, y que crea un ambiente en el ser de alegría, y como si fuera un papá que abraza a todo el mundo, mi abuela tenía eso, como tirar un brazo inmenso para aglutinar a la gente y decir, aquí está el proteín conmigo, y yo, con mi abuela, he hecho todo el camino, desde niño, desde los tiempos más difíciles, ella me dio la seguridad, ella me dio el apoyo, me dio el cariño, porque cuando estás un poco complicada la vida, lo más necesitas, generalmente, es un abrazo, es saber que hay alguien ahí, que alguno es poderoso, alguno es dinero, el hombre no quería nada de eso, pero me hacía un café con leche muy asucarado, y me parecía tan triste, me parecía como una, que me consentía, que me daba mucho cariño, y eso lo arrasa, siempre, y yo no lo voy a cuidar nunca, voy a ser un viejito yo, todavía no tener otra viejita, más viejita que yo, y por último, un deseo para Cuba, y por último, un deseo para Cuba, esa la puedes pensar, sí, un deseo para Cuba, ahí se ha hecho tanto la palabra libertad, es una palabra tan importante, tan usada, yo creo que lo que Cuba necesita es, de ser quien sea, que tenga el poder, para guiar los destinos de su país, mañana, o cuando pueda ser, es, eso que te llena hoy, compasión, porque libertad, sin compasión, no sé, no puedes ser libre, no puedes desmagar, no puedes humillar, no es compasión, porque el de la compasión, no es la tolerancia, es decir, dicen que la regla de oro, de las relaciones humanas, es esa que dice, no le hagas, no le hagas a los demás, lo que no quieres que te haga, entonces, ser compasivo, decir, coño, mira como está la gente, mira como sufre, mira como innecesariamente, sufren, no pueden expresar lo que quieren expresar, no pueden, no pueden cambiar su destino, su país, su tiempo, aportar lo que quisieran, no, tienes que tener, esa nobleza, de decir, ok, aun cuando, esto, limite un poco mi poder, limite un poco mi, como diría, mi hegemonía, aun cuando esto me pongo, un poco de riesgo, cuando me ponga más vulnerable, ante los demás, temo, por compasión, permitir a los demás, lo que me gustaría, o me gusta, expresar, vivir, progresar, devorar, muchísimas gracias, Alexi, yo creo que nunca me habían sudado, tanto las manos, gracias por estar aquí, gracias, 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 y,